Los principales retos del Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes para este año son crear estrategias para obtener recursos propios que sustenten las actividades que realizan para la conservación del Parque Nacional, además de incrementar el número de integrantes que conforman el Patronato. Así lo da a conocer Juan Manuel Guzmán Silva, presidente de la asociación, quien asegura, actualmente solo reciben presupuesto federal, pero resulta insuficiente. Sí, siempre el recurso no es suficiente, pero no necesariamente el recurso económico. Entonces yo creo que una gran fortaleza que tenemos es el recurso en conocimiento, en habilidades, en destreza, que la podemos vertir y no cuesta. El recurso económico es necesario porque la oficina genera gastos, el personal genera gastos, la luz, la electricidad, teléfono. Entonces sí es indispensable tener un recurso con el cual toda sociedad necesita pagar gastos corrientes que se generan cada mes. En promedio llegan entre 5 millones, 6 millones, todo depende de cómo están los recursos en la federación. Guzmán Silva menciona que en la actualidad el Patronato está conformado por 18 personas, por lo que es necesario que más ciudadanos se involucren. Dice el presidente del Patronato, quienes deseen integrarse deben estar dispuestos a trabajar por iniciativa propia sin esperar un sueldo, pues no lo hay. Dentro del Foro por los Bosques y el Agua, organizado por el Patronato del Nevado de Colima, el investigador por la Universidad Nacional Autónoma de México, Jürgen Hoth, asegura que el uso de herbicidas e insecticidas en el campo es responsable de parte de los casos de cáncer que existen en la actualidad, pues las sustancias que contienen químicos populares entre los agricultores, como lo es la faena, contaminan el subsuelo y la planta. El investigador comenta que el campo mexicano debe preocuparse por conservar el medio ambiente más que por tener altos índices de producción. Además, añade, ante la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales, es tarea de los ciudadanos tomar acciones. Porque aquí es donde está el agroquímico. En vez de que el aguacate sea para exportación, ¿por qué no diversificarlo para atender las necesidades del consumo de aquí, del valle de Ciudad Guzmán? De una manera diversificada, con menos agroquímicos, que no tenga que viajar tan lejos, que sea de aquí mismo. Entonces eso es lo que nos está pasando. Cada vez está más globalizada la producción, estamos consumiendo incluso hasta ahí agua en botellas de China. Esa es una grosería que nos sucede y hay quien la compra. Entonces aquí es como el consumidor, nosotros, conscientes, hacemos la diferencia. Así ponemos a cualquier empresa del mundo, a cualquier gobierno de rodillas. El presidente del Patronato detalla que foros como el de esta semana contribuyen al trabajo de involucrar a la sociedad civil en acciones de conservación de áreas protegidas como es el Parque Nacional Nevado de Colima. En Zapotlán y Grande Señal Informativa, Lauro Rodríguez.